Tras su paso por la Rioja, Castilla-La Mancha y Aragón, los premios Fundación Princesa Girona de Investigación Científica 2021 han llegado a la capital alicantina. El Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante ha sido el escenario elegido para acoger la entrega de premios que otorga la Fundación Princesa de Girona. Unos premios que han abandonado Girona para trasladarse por diferentes comunidades autónomas de España con el objetivo de dar a conocer la programación de esta fundación. Unos premios que además han causado gran expectación entre la ciudadanía ya que este año se cuenta por primera vez con la presencia de Su Majestad el Rey. Este es el momento de su llegada. Lo han recibido el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, entre otras autoridades políticas. Don Felipe ha saludado a estudiantes de la provincia y se ha interesado por sus proyectos. Se ha puesto en relevancia el papel de la ciencia y la importancia que juega el mentoring y el talento en la transformación en Alicante. Entre 10 científicos finalistas menores de 35 años, el jurado ha escogido al biotecnólogo gallego César de la Fuente Núñez, profesor de la Universidad de Pensilvania, para proclamarle ganador del premio Fundación Princesa Girona de Investigación Científica 2021. Me gustaría dar las gracias a mi equipo, mis mentores y a mi familia, que a lo largo de los años me han apoyado de manera incondicional. En especial, me gustaría dedicar este momento a mi padre Raúl de la Fuente, que nos dejó demasiado pronto hace cinco años. Él siempre me inspiró a ser curioso y científico en mi pensamiento y estoy aquí gracias a él. Por último, quiero recalcar que, tras un año tan complicado en el que la ciencia ha sido fundamental, espero que los más pequeños y las más pequeñas en la audiencia hoy se conviertan en los héroes científicos del mañana y nos ayuden a salir de la próxima. El de Investigación Científica es el cuarto y último premio de la presente edición, la undécima, tras los otorgados en la modalidad de Artes y Letras, la empresa y el ámbito. Los cuatro distinguidos recibirán el premio de manos de los reyes y la princesa de Asturias y de Girona, la infanta Leonor, en un solemne acto que aún no tiene fecha ni lugar decidido, pero que previsiblemente será durante el segundo semestre de 2021.